Pocas amistades a las más sinceras de buena vista Pocos los amigos, los que me ayudaron, eso no se olvida Los que se pasaron a la vida y solos de hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengo y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y está valedor A los que me aprenden a ver de besos ya que estamos matados Y cuando se ocupa, si se ocupa, no me le damos con todo mío Y es que el envidioso no está ilusivo por su persona Se lo hizo de amigos, pero por la espalda no se le perdona Yo sí, bueno mío, y no nos ocupa ni para cargar caras Acuérdense que el pico envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios sorprendidos Voy para adelante y eso va dejando varios sorprendidos Ahora que se ofrece el pico, la cosa a todos los sorprendidos Que sin su momento la riqueza me fue agradecido Que era muy pelado y que me llegaron y no fue el ratito Paso el mes subiendo, mi papá rodeando, ese mal destino Toma de su claro que no soy dejado y aquí estoy antiguo Ese no era el punto que no aprovechaba el cantador enemigo Que soy buen amigo, pero padre, hermano, sí soy el enemigo Yo sí, bueno mío, y no nos ocupa ni para cargar caras Acuérdense que el pico envidiaba al chavo y no tenía nada Ay, que luego se recordaron con los corrigos de la vida